En la historia, mi amor sin tiempo, es el momento de identificar si Bárbara es hija de Federico o de Gonzalo. Es una intriga que todos los fanáticos de esta telenovela tenemos, ya que Greta sabe ocultar muy bien las cosas. Jesúsa y Ana recolectaron las pruebas necesarias para poder desenmascarar a Greta a tiempo, pero no se pudo. Pero esto no significa que no se podrá. Jesúsa estaría dispuesta a tomar nuevamente los caminos que tomó, buscar todas las informaciones desde cero, aunque en este momento será más difícil para ella, ya que la misma Greta se va a encargar de que se le haga difícil, de que se le dificulte encontrar todas tantas pruebas que se necesitan para poder confirmar si Federico y Bárbara tienen la misma sangre, son la misma familia, pero hay algo más simple, hay algo más fácil que es la prueba de ADN. La prueba de ADN va a arrojar que ellos tienen un 99% de parentesco y esto significa que Federico es el verdadero padre de esta joven. ¿Qué va a pasar luego? Bárbara no va a aceptar a Federico como su papá. Bárbara se va a negar a aceptar a un hombre nuevo en su vida y dice que su padre siempre será Gonzalo. Fátima está muy avergonzada, pero por fin ya tiene la respuesta que necesitaban. Renata no puede creer esta noticia. A principio pensaba que Bárbara podía ser hija de su esposo, pero luego cambió de parecer. Federico sigue viéndose con Greta, pero Renata tiene que tomar una decisión. Renata tiene que saber que Federico no va a dejar a Greta. Entonces ella tiene que amarse tanto como para dejar atrás a Federico junto a Greta si así lo deciden. Bárbara va a encontrar a Federico besando a Greta. Aquí es donde los rumores, los pensamientos, las ideas de Bárbara van a iniciar y se van a potenciar muchísimo más porque va a ver a su mamá junto a este hombre y las ideas de que ellos están juntos van a multiplicarse al mil. Así que en esta historia vamos a ver cómo Bárbara por fin tendrá la respuesta que tanto necesitaba. Y ella es hija de Federico, así mismo como lo acaban de escuchar. En la historia de mi amor sin tiempo muchos cambios, muchas cosas van a suceder, pero el punto es que tú te estés disfrutando de todo lo nuevo que viene en esta gran etapa de la historia mi amor sin tiempo.